Gran amor cambió mi suerte, se burlará de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de los lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Pensaba que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que le hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar, ya que no hagas de mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó por decir, un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir 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 Gracias.